A través de Mejorando Mi Vivienda, el gobierno de San Miguel de Allende continúa respaldando a las familias sanmiguelenses al generar opciones para mejorar su vivienda. A cargo del Instituto Municipal de la Vivienda, el programa Mejorando Mi Vivienda es una oportunidad de financiamiento para ampliación de casas y fomenta el desarrollo y la mejora de los hogares dentro del municipio y a la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo de este programa es ayudar a las familias sanmiguelenses a que tengan una vivienda digna. El alcalde, la intención es que la gente tenga siempre una vida digna y esto pues uno de los principales derechos humanos es la vivienda, la salud y por eso el Instituto siempre está buscando que este programa y otros que tenemos estén siempre en auge. Mediante un crédito con tasa preferencial más baja que cualquier opción en bancos comerciales, Mejorando Mi Vivienda asigna fondos entre $10,000 y $40,000 destinados exclusivamente a la adquisición de materiales de construcción con un plan de financiamiento a dos años. Por petición ciudadana, el periodo de recepción de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 29 de marzo para quienes estén interesados en mejorar sus condiciones de vivienda y podrán llevar su documentación requerida a las oficinas del InMovie en el Camino Antiguo a Querétaro Nº 2 en el fraccionamiento del Deportivo, junto al estadio de béisbol Stirling Dickinson. Para más de acá, Adrián López.